Es una buena oportunidad de charlar con el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con Arturo Lara Martínez. Acaba de pasar el aniversario de este órgano jurisdiccional. Arturo, gracias por acompañarnos en esta charla. Veintinueve años, casi tres décadas ya de justicia administrativa en Guanajuato. Tú vas a congresos nacionales, conoces a tus homólogos, ves cómo está esto avanzando en el país. ¿Puede decirse que Guanajuato fue pionero y si es así, estos 30 años cómo han cambiado el panorama político-administrativo de Guanajuato en este tema específico, la justicia a la que tienen derecho los ciudadanos frente a los gobiernos? Hola Arnoldo, me da gusto estar otra vez contigo y con todo tu teleauditorio. Efectivamente, pues la verdad es que sí nos parecíamos de ser pioneros en esto de la impartición de justicia administrativa. Obviamente, en esos 30 años se han vivido varias épocas, pero sí consideramos que Guanajuato es pionero porque la Constitución del Estado se reformó para crear un tribunal de lo contencioso administrativo o de justicia administrativa antes que la Constitución Federal lo previera. Es decir, Guanajuato, dos años antes de que la Constitución Federal estableciera en el artículo 116 de la Constitución la posibilidad de que los estados crearan estos tipos de tribunales, el Estado de Guanajuato ya lo había previsto. Es decir, sí fue pionero en esto. Estamos hablando de 1987. En el 87, desde el 84 ya estaba en la Constitución del Estado y en el 87 fue que ya hubo los recursos necesarios para hacerlo. ¿Trascendió una alternancia partidista, una de las primeras que hubo en México en 1991, de la que hoy se cumple 25 años, Arturo? Prácticamente se empataron los tiempos del tribunal o del arranque del tribunal con esta alternancia y el tribunal pudo sobrevivir e incluso convivir con esta situación. Incluso ir evolucionando porque al principio las facultades del tribunal fueron muy limitadas, fueron solamente de anulación y regresarle la autoridad a que corrigiera sus actos. Entonces, esto se fue modificando. Tímidamente avanzamos en ese camino, ¿verdad? Pero si ha venido esto a su vez superando, ¿ha habido nuevas reformas? Ha habido nuevas reformas. Otra etapa fue, pues ya no te lo regreso, ya acá te decimos cómo tienes que hacerlo, que se llama un tribunal de plena jurisdicción. Y después es una era tecnológica donde pues ya hay que ir eliminando el papel y todo esto de notificaciones por correo certificado, al grado que hoy se notifica más por correo electrónico que por papel, el juicio en línea y en fin, por ahí va. Y las nuevas reformas pues sí nos van a implicar grandes retos y responsabilidades para el tribunal. Y te refieres a lo del Sistema Nacional de Anticorrupción, cosa que yo creo que amerita que hablemos en extenso en otra parte de esta entrevista. Pero antes déjame preguntarte, ¿los municipios no los ven como una entidad incómoda? ¿No se sentían más a gusto cuando no había este tipo de recursos? Cuando recordamos lo que la gente llamaba las famosas alcaldadas, ¿no? De repente, ciertos abusos o ciertas cuestiones donde el ciudadano estaba indefenso. Sí, yo supongo que no debe de ser, debería de ser una situación para aprovechar para aquellos municipios que quieren vivir en la legalidad, porque es una forma de ir señalando o observando qué es lo que están haciendo, qué están haciendo mal, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Llama la atención al tribunal que el 75% de los reclamos provienen de municipios y sólo el 25% de los reclamos van en contra del gobierno del Estado. O sea, también la autoridad municipal recurre. No, vaya, los ciudadanos recurren más en contra del municipio que en contra del gobierno del Estado. Es el gobierno más cercano. Es el gobierno más cercano, pero también nos llama mucho la atención esta desproporción, 75 a 25%. Y los municipios más demandados, pues obviamente casi van en relación al tamaño, pero es León, Celaya, Salamaca y la ciudad de Guanajuato. Bueno, y ya siendo un análisis, porque esto, ustedes tienen estadísticas, saben qué tipo de cosas se repiten más, qué tipo de casos son los más recurrentes, ¿no servirá también para prever en el futuro? Fíjate que esa sí es una pregunta muy interesante y que eso ya se está visualizando en la reforma del sistema anticorrupción. Es decir, sí debería, creo yo, de un informe del tribunal contener cuáles son aquellas áreas en donde la administración está fallando para que vaya corrigiendo sus procesos y que no sea reiterativo el número de demandas, porque estar solucionando o cumpliendo únicamente sentencias va a ahogar al sistema jurídico. Y me refiero, por ejemplo, a que al día de hoy tenemos 50% más de demandas que el año pasado. Va a llegar un punto en que el tribunal no puede estar resolviendo todas las reclamaciones. No de forma expedita. No de forma expedita. 50% de un año u otro es verdaderamente... Rebasa tu capacidad. Rebasa la capacidad de respuesta. Sobre todo que a nivel nacional hay parámetros de medición de los tribunales y hay medias nacionales para resolver los juicios que van entre cuatro y cinco meses. Entonces, empiezas a rebasar esa media nacional y te desfaza todo la impartición de justicia. ¿Y cómo prever esto? ¿Los propios municipios no recurren de repente a tomar ciertas medidas confiado en que un alto porcentaje de ciudadanos no se inconforme y solo unos pocos se inconforme? Luego no todo el mundo tiene esta cultura, ¿no? Sí, luego no todo el mundo, pero ha ido creciendo, porque el tribunal aparte tiene presencia con las defensorías de oficio. Tenemos presencia en seis municipios, Guanajuato, León, Irapuat, Salamanca, Celaya y San Luis de la Paz. Pero también está el juicio en línea y hay asesor en línea. Entonces, por ejemplo, el juicio en línea ha tenido un éxito que no esperábamos, casi 800 demandas en ocho meses completos. Lo que va este año, un poco menos. Tienen demandas por meses. ¿No es eso el futuro, Arturo? Sí, sí lo creo que sea el futuro. Tiene muchas ventajas. Digo, ya es el presente, por lo que me dices, pero que incluso en un momento dado desplace a los juicios presenciales. Sí, para nosotros nos llama mucho la atención, porque, por ejemplo, hasta ahorita, en uno de los rubros de demandas que recibimos, que son juicios de nulidad, van aproximadamente 2 mil 400, 800 son en línea, es decir, una tercera parte de estos juicios ya son así. Pero tiene muchas ventajas. La primera, te ahorras mucho dinero en estarte desplazando para consultar tu expediente. Otra es que tu expediente siempre estará organizado en la página que te proporciona el tribunal. No, pero incluso presentar la denuncia inicialmente, pues es hasta amigable de pronto, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Entonces, pero varias ventajas. Te ahorras dinero en trasladarte, tienes siempre tu archivo organizado, visible para tu cliente o para quien sea. Ya no solamente en una computadora con acceso a internet, sino también a través de un celular, porque el tribunal acaba de desarrollar una nueva aplicación, se llama TSA Virtual, y tú puedes, a través de tu… bajando, descargando esta aplicación que es gratuita, para visualizar tu expediente en tu celular, es decir, prácticamente en cualquier momento. Empezamos a ver que la gente ya no consultaba, perdón, el internet en la computadora, sino el celular. Es una evolución, nos pasa a nosotros también. Sí, sí, entonces dijimos, necesitamos ponerle su expediente en la mano. Bueno, ¿y qué casos son a los que más recurre la gente? ¿En qué casos? ¿En el caso del juicio en línea? Hemos detectado que, en todos, pero normalmente en los que son de no tanta cuantía, a lo mejor multas, pero de todo tipo, pero hemos visto que los que no son de tanta cuantía, ¿por qué? Porque requeriría mayor inversión estarse trasladando a Guanajuato, a Impugnar, y si lo puedes hacer a través de tu computadora en un momento, lo haces. Bueno, y los municipios están rindiendo sus informes de gobierno. ¿Tú qué le podrías decir a los alcaldes en este momento en relación con el tema de la justicia administrativa? O sea, ¿cómo caminar juntos para que también ellos encuentren mejores formas de gobernar en base a la experiencia que tienen ustedes, de lo que los ciudadanos recurren? La verdad es que yo pensaría que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es un enemigo de la administración pública. Debería ser más bien visto como un regulador, un vaso regulador, estar viendo. La administración podría ir observando cuáles son sus fallas y corregirlas a través de las sentencias propias del tribunal. Si te están diciendo, oye, tus procesos… Pero alguien se ha sentado contigo y te lo ha preguntado. Por ejemplo, algún alcalde, ¿hay asociaciones de alcaldes ahora? No, pero nosotros sí en los informes hacemos un señalamiento preciso de, bueno, estos son los asuntos que más se están impugnando y el área de oportunidad para los alcaldes está en esto y en esto y en estas etapas. O incluso a veces decimos, los reglamentos están fallando en esto, requieren una evolución porque no dan un derecho de audiencia, porque violan un derecho humano. Hacemos un recuento de esto al final en los informes. Cada dos años lo hacemos. Porque hay poca actualización en materia reglamentaria, ¿no? Hay muy poca y hay muchísimos reglamentos. Cada municipio tiene 20 o 30 reglamentos, imagínate. Y están evolucionando mucho los procesos en todos sentidos. Así es, sí, sí, sí. Bueno, una cuestión que resulta particularmente importante y por eso quería dedicarle un tiempo específico, es lo que se viene con el tema de la reforma en torno al sistema estatal y nacional a la anticorrupción, porque un poco va a ser una esfera vinculada, ¿no? Sí. Ya ustedes hicieron la revisión, Arturo, de cómo va a impactar esto. ¿Qué previsiones hay que tener como órgano jurisdiccional? Digamos que el primer paso sí fue la reforma a la Constitución Federal, que fue del año anterior. La Constitución Federal obligó a los estados a alinearse o a ajustar su Constitución local y sus leyes a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, ya hay algunos señalamientos dados desde la Constitución Federal y otras especificaciones que se irán haciendo en las leyes que emite el Congreso del Estado, legislando la reforma constitucional del Estado. ¿De qué tenemos conocimiento ahorita y qué es lo que se va a discutir? A ver, ¿de qué tenemos conocimiento? Que ya todos los estados deberán de tener un Tribunal de Justicia Administrativa. No se llamará Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino Tribunal de Justicia Administrativa. Hasta antes del 2015 los estados... Era optativo para los estados tener Tribunal de lo Contencioso o no tenerlo. Ahora es obligatorio. ¿Cuántas entidades tenían un Tribunal de lo Contencioso? Ya prácticamente todas tenían, bueno, 31, tenían solo, bueno, 30, faltaban dos estados que eran Puebla y Chihuahua. Solamente fueron los únicos dos estados que no alcanzaron a tener Tribunal. Pero bueno, esa sería una primera partida. Debe de existir un punto de partida. Debe existir Tribunal de Justicia Administrativa. Esa será su denominación. Y también la Constitución Federal y la estatal señalan que se conservan las competencias. Es decir... Las que tienen actualmente y se amplían. Y se amplían. ¿Cuál es la amplia? ¿Cambia la esencia de los tribunales como los hemos conocido hasta ahora con esta modificación? Un poco, un poco, te lo comento. Hasta ahorita han sido tribunales en donde se anulan los actos y se reconocen derechos. Con la nueva competencia, que será la de sancionar a los servidores públicos que hayan cometido conductas calificadas como graves en la Ley de Responsabilidades Administrativas, el tribunal ya no será un tribunal de anulación, sino será un tribunal que dicte una resolución, que emite un acto de sanción. Hasta ahorita sí conocíamos responsabilidades administrativas, pero lo que hacíamos era... Turnarlas. Anularlas, ¿no? O modificarlas. No había ningún tipo de sanción. Ni se aconsejaba, ni se recomendaba. Ni se aconsejaba, ni se recomendaba. Solamente observamos si había algún... O sea, el ciudadano que observara una irregularidad que ameritara... Tenía que ir en dos vías, que ameritara un tipo de sanción. Se iba primero, por ejemplo, en la Secretaría de la Transparencia, seguía su proceso y en él se defendía ante la propia Secretaría. Si la Secretaría lo sancionaba después del procedimiento de investigación y la sustanciación del procedimiento sancionatorio, y estaba inconforme el ciudadano o el servidor público, venía ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a pretender anular la sanción que le había impuesto la Secretaría. Lo que modifica el sistema es que la Secretaría la... Este era en el caso de los funcionarios. En el caso de los funcionarios. Pero cuando un ciudadano vea que una conducta de un servidor público, aparte de causarle un daño, también genera una especie de abuso, tenía que litigarlo también en dos vías. Sí, tenía que ir a la Secretaría y decir que hacía una denuncia y pedía que se sancionara a tal servidor público. Si la Secretaría no le daba trámite, podía venir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a pedir que anulara la determinación de la Secretaría donde decía que no había responsabilidad. Pero ahora lo que va a suceder es que la Secretaría de la Transparencia va a ser un órgano fiscalizador o acusador de los servidores públicos que hayan cometido conductas graves. Y tiene que venir al tribunal. Tiene que venir al tribunal y va a plantear el caso para que el tribunal sancione al servidor público. Entonces ahí está la modificación. El tribunal ya va a sancionar directamente y no va a revisar la legalidad de la sanción. ¿Cómo prevés que evolucione esto? En el sentido de los tribunales. O sea, 29 años de una ampliación de competencias. Con este paso, esto creo que los transforma profundamente. Nos transforma profundamente. Bueno, y hay una transformación más. Y es que la sanción no sólo va a poder ser para servidores públicos, sino también para particulares que hayan participado en actos de corrupción. Proveedores del gobierno, etcétera. Así es. Prestadores de bienes y servicios. Lo que no sucedía. O sea, solamente se sancionaba a los servidores públicos. Ahora se va a poder sancionar a los particulares. Digamos que ustedes son los dientes del sistema estatal anticorrupción en este caso. Bueno, en materia administrativa, porque también habrá un fiscal especial en materia penal por los delitos. ¿El número de salas, lo que tiene ahora el personal, será suficiente para este paso? Pienso que deberá haber salas especializadas en materia de combate a la corrupción. No sé si una o dos, eso tendrá que ser o determinarse a partir de las mediciones de la actividad que estaba realizando la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y también los órganos fiscalizadores municipales, porque hay contralorías municipales que plantean las sanciones y que al final son determinadas por el presidente municipal o por el ayuntamiento. Estamos en este proceso de recabar toda esta información para saber efectivamente cuál es la carga de trabajo adicional. Por ejemplo, para el presupuesto 2017, ¿estarán contemplando algún tipo de crecimiento en este sentido? Sí, esa sería la propuesta, que sí resulta necesario tener mayor capacidad de respuesta, porque si no, pues queda esto sin posibilidades. Bueno, resulta desmotivante para la ciudadanía que diga, bueno, ya tiene esta competencia el tribunal, pero está tan abrumado el trabajo que no tiene posibilidades de resolver. Y con las expectativas que hay puestas en esta lucha sistémica ahora contra la corrupción, sí sería decepcionante, ¿no? Sería decepcionante y la expectativa creada, efectivamente, si hay una gran expectativa y no hay una posibilidad o capacidad institucional... Están por definirse cuestiones reglamentarias y leyes más específicas en este periodo de sesiones, ¿no? Sí, me entiendo que serán cerca de 17 años. ¿Ustedes están en diálogo con los diputados sobre el tema? Sí, sobre todo porque tenemos una competencia, una competencia que es la de opinar las iniciativas que tengan que ver en materia de derecho administrativo. Y normalmente, no normalmente, sino el Congreso prácticamente llama siempre al tribunal para dar una opinión sobre estas iniciativas. Oye, una pregunta. Hay una tendencia a que todos los tribunales se agrupen en torno al Poder Judicial, incluso ahora se habla de los laborales, por ejemplo, los fiscales ya están ahí, ¿no? ¿Ustedes conservarían autonomía o a la larga sería importante generar eso, esta confluencia? ¿Tú lo que piensas? Es interesante. Lo que sucede es que en la Constitución ya se señaló que será un tribunal autónomo, este tribunal de justicia administrativa. Se requeriría una reforma a la Constitución Federal para dar una... ¿Como tendencia de doctrina? ¿Qué piensas? ¿No quieres? No, como tendencia de doctrina, creo que sí sería lo adecuado, que todos estuviéramos integrados en un poder. Sí, sí lo creo, siempre lo he pensado así. Pero bueno, eso ya está en manos de otras personas. Pero eso está en manos del constituyente, ¿no? Bueno, volviendo a otros temas, te preguntaría, ¿qué retos tienen ustedes como tribunal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué crecimiento? ¿Qué maduración después de todo este tiempo? Yo entiendo que, bueno, pues, parte fundamental ya pasa por la transformación que van a sufrir. Pero en la parte estrictamente administrativa hay cómo caminar. ¿No corres el riesgo de que la cuestión de sancionadora robe demasiado espacio, sea la protagónica en un momento dado? Seguramente será, por lo menos en el arranque, y un reto sí será no descuidar la otra parte, que seguirá siendo el grueso del trabajo del tribunal. Porque, vaya, este asunto de la sanción de los servidores públicos sí será muy relevante, muy trascendente, muy seguida por los medios, pero hay una gran cantidad de actos. Por lo menos tenemos un catálogo de 132 actos de diversa naturaleza que los ciudadanos vienen e impugnan al tribunal. Es decir, no podemos descuidar esa área, que es primordial. Los actuales magistrados, bueno, es otra duda, ¿se quedarían? ¿Sería conveniente que lo hicieran? ¿Que concluyeran esos periodos? ¿O sería, bueno, una especie de borrón y cuenta nueva? Bueno, esa sí sería una, digamos que una consideración que tendría que hacer el Congreso del Estado. No me gustaría a mí invadir la esfera... Estarías hablando de ti mismo. Sí, no me gustaría ni hablar... ¿No marca nada la Constitución en su reforma? La Constitución del Estado señala que... ¿Y la federal de la que deriva todo esto? La Constitución del Estado está interpretando, digamos, que la federal y está señalando que al final del periodo se entregará la sala, habrá una evaluación y después se determinará si pueden los magistrados continuar o no a partir de una evaluación. Sea cual sea el periodo en el que vaya. Sea cual sea el periodo en el que vaya. ¿Recién nombrados o concluyentes? Así es. Muy bien. Oye, Arturo, otra parte importante que se ha desarrollado en los últimos años es la cuestión, digamos, formativa, académica. El tribunal también se ha preocupado, no sé si porque algunos de ustedes son maestros por generar una carrera de justicia administrativa, ¿no? Sí. Háblanos un poco de esto. Fíjate que incluso es algo que también ha tenido su evolución. En un principio se creó una especialidad para formar personal jurisdiccional, incluso se llamó Instituto de la Judicatura Administrativa, porque lo que se pretendía era formar a los jueces municipales, administrativos municipales y al personal del tribunal de lo contencioso administrativo. Pero este proyecto tuvo mucho éxito. Eso surgió cuando… En el año 2002 y tuvo mucho éxito. Entonces, se vio que realmente las personas interesadas en la especialización no eran sólo funcionales jurisdiccionales, sino abogados, abogados, profesores universitarios. Entonces, se cambió… Los que llegaban a pedirle el acceso. Y estaba diseñado para funcionarios jurisdiccionales, es decir, de jueces, secretarios, actuarios. Entonces, se evolucionó y se cambió hasta el nombre. Se le puso ahora Instituto de Justicia Administrativa. Y se abrió la especialización no sólo a los jueces, magistrados, sino abogados, maestros, en fin, todo aquel interesado que quisiera estudiar esta especialidad, al grado que tenemos alumnos de distintos estados, de Querétaro… ¿Hiciste convenios con alguna institución educativa? Sí, tiene una validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, pero la evolución consistió en que pasó de ser especialidad y este año acabamos de abrir, el pasado 20 de septiembre, la maestría. Es decir, será un programa de dos años en donde habrá la posibilidad de una doble titulación. Si estudias el primer año y cumples con los requisitos académicos, tendrás el grado de especialista en Derecho Administrativo y tu cédula profesional. Si estudias un segundo año y cumples con los requisitos académicos, podrás tener el grado de maestría y tu cédula de maestría. Plenamente reconocido. Plenamente reconocido. ¿Requieres ser abogado para inscribirte? Para eso sí. Tenemos otros cursos que se llaman Diplomados en Derecho Administrativo, en donde no hay una exigencia por parte de la Secretaría de Educación de tener el grado de abogado para ingresar a ellos. Bueno, y ahora esto también es una especie de prerequisito para quien aspire a ser magistrado en el tribunal. Fíjate que para mi parecer ahí hay una concepción que no es adecuada. Me parece que el grado de especialista se requiere para la carrera judicial hasta secretario general. Pero no hay un señalamiento textual para que sea un requisito para ser magistrado. ¿Y debería seguir así? Bueno, esa es una consideración que deberá hacer el Congreso del Estado. Pero puede ser que alguien tenga una mayor capacitación más allá de la especialidad. Y que pueda acceder al grado de magistrado. Entiendo que los cursos que abriste recientemente hubo una gran demanda, ¿no? Que se saturaron casi por completo. Se saturaron, incluso tuvimos que abrir una nueva convocatoria para que se puedan inscribir a un segundo grupo en enero. Bueno, y ahora también se rumora que están a la búsqueda de una nueva sede. Son insuficientes las actuales instalaciones aquí en Guanajuato, que son aledañas al lugar donde estamos, que es el teatro principal. ¿Cómo va eso, Arturo? Bueno, pues para nosotros es un gusto trabajar en donde estamos. Es un edificio precioso. Un edificio histórico, además. Histórico, muy bien. Su remodelación muy bien lograda. Pero resulta que ya no es funcional y suficiente para el tribunal, al grado que tenemos por lo menos cuatro despachos rentados por aquí cerca de la sede. Porque ya no resulta... Bueno, y si se viene el crecimiento con las reformas anticorrupción. Aún sería más insuficiente. Por eso hemos hecho una solicitud del gobierno del Estado para que nos pueda proporcionar otro espacio o un espacio adicional al que ya ocupamos, porque no resulta ya suficiente. No hemos hecho un señalamiento específico de que queremos tal casa o tal terreno. Solamente un espacio adicional. Mantendrán informados a todas las personas que recurren al tribunal en su momento. Claro. En el proceso en el que se encuentra esto de la nueva sede es en el que hay un estudio de la Secretaría de Finanzas para determinar, según el número de trabajadores o de funcionarios, cuál sería el espacio adecuado. Y la gente que acude a solicitar el servicio, porque también es importante, ¿no? Sí, la accesibilidad. Bueno, y la otra es que, bueno, yo tengo que empezar a despejarlo en su centro. Ya se fueron los diputados. Entonces, porque, bueno, la carga vehicular, etcétera, era pesada para esta ciudad. Arturo, pues gracias. Creo que le revisamos con amplitud el panorama de lo que está pasando. Felicidades por esos 29 años y estaremos muy pendientes de lo que pase con lo que hagan los diputados en los próximos días en materia de reforma anticorrupción y ver cómo les impacta. Lo volvemos a platicar, si te parece, ya que las medidas estén definidas, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias, Arnaldo. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. El magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el maestro Arturo Lara Martínez. Usted ya tiene un panorama un poco más amplio de lo que está pasando con este tribunal, que pasará de ser de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa. Así es, ¿verdad? Así es. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.